Mi nombre es Aldo Raúl Ipanaquepanta, cargado de la Oficina de Pesca de la Municipalidad Provincial de Hechura. Ciertamente el mes de junio, Día del Pescador, Día de los Hermanos también Agricultores, Campesinos, que ya se ha celebrado este 24 de junio, y también ya a vísperas el día de hoy, día de mañana, a celebrar el Día del Pescador y también a la devoción que tienen los pescadores ante lo que es nuestro patrón San Pedro, San Pablo, también se ha dado inicio ya por parte de la Municipalidad Provincial de Hechura, en coordinación con el Consejo Provincial de la Pesca que tenemos el día de hoy, hemos hecho todo un programa. Y bien es cierto, el día de mañana es el día central, como Municipalidad, como Consejo Provincial de la Pesca, hemos venido ya haciendo unas actividades por este día, desde el día 21, que ha consistido en cursos de normas sanitarias de tres días para todos los pescadores, para todos los que manipulan el pescado, y verdaderamente mucha participación de parte de todos. Igual el día sábado hemos tenido un concurso de balcías en la ciudad de Costante, hemos estado ya presenciando un emocionante concurso, ver ahí los hermanos de Costante, balcilleros, la destreza, la habilidad que tienen para no caer de su balcía y para poder lograr. Sí, el mismo día, sábado también, sábado y domingo, hemos realizado un curso de marinero de pesca para los hermanos pescadores artesanales, también se llevó a cabo en la caleta de Costante, por dos días, el día domingo hemos estado con el Consejo Provincial de la Pesca en el Izambiento, el día domingo también hemos tenido un campeonato de fulbito, de confraternizar a nuestros hermanos pescadores, donde participaron los amigos de Costante, de Sechura, de Becaray, todos ellos. Igual el día de ayer, lunes, hemos tenido la primera plenaria, asamblea plenaria del Consejo Provincial de la Pesca, a un año que se cumple su creación. En este tipo de concursos que usted nos manifiesta y este tipo de actividades que han tenido, ha habido una inscripción que ellos han tenido que realizar los pescadores, ustedes les han mandado una invitación, ¿cómo han sido las organizaciones entre ustedes y los participantes? Sí, bueno, primeramente va un debate de todas nuestras actividades mediante el Consejo Provincial de la Pesca, están los amigos representantes de Letirá, Becará, de Chuyachi, Parachique y Costante. Mediante estas actividades han priorizado, mediante todos ellos, en coordinación, en reunión, han priorizado, bueno, darle verdaderamente una importancia más a nuestra caleta de Costante, que verdaderamente necesita de todo el apoyo, ¿no?, y realzar y asumir un compromiso de ellos, siempre le he dicho, es la gente que más está en la lucha presente, como ha sido el paro regional que hemos tenido, hemos tenido a hombres y mujeres de Costante, así como los de Sechura, Becará y todos ellos, verdaderamente ha sido algo muy coordinado y los representantes hemos estado, pues, en Costante, todos ellos, ¿no?, y han participado los amigos de Costante. Actividades que tengan, pero más adelante. Sí, el día de hoy justamente estamos instalando ya ahí, este, todas algunas empresas que se va a dar hoy día, bueno, inicio a lo que es la Expoferia, por, este, vísperas al Día del Pescador, van a, va a haber mucho, este, ahí que ofrecerle a nuestro pueblo de Sechura, artesanía, gastronomía, los amigos que traen lo que es maquinaria, marina, lo que es, este, automóviles, motos, y muchos de ellos, este, van a tener la participación el día de hoy y el día de mañana. ¿Van a haber, de repente, algunos presentes para los participantes? Justamente el día de ayer hemos tenido la asamblea plenaria, ahí en el auditorio municipal, y el día de ayer hemos hecho presente una muy buena donación de lo que es Chompa Jorge Chávez y maletines, ¿no?, en este caso han sido auspiciados de buena fe y agradecimiento a los amigos de Fofato del Pacífico y los amigos de Perupés, ¿no?, que nos han hecho llegar todas estas donaciones para compartirlos con ellos. Mediante el Consejo Provincial de la Pesca, mediante nuestra Municipalidad Provincial de Sechura, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico Local, que somos parte, quiero rendirles un homenaje y un saludo muy grato a todos nuestros hombres de mar, que día a día, pues, lo que salen es a buscar el sustento para su familia, sin embargo, muchas veces salimos y muchas veces no sabemos si vamos a regresar. Por ello que es una labor muy sacrificada, por ello que venimos asumiendo un compromiso verdaderamente de que se haga una responsabilidad en las normas del Estado, que están muy desfasadas, en algunos casos mal dadas, como la ley de la fragancia, que al día de hoy verdaderamente es impresionante, tener que celebrar estos días el pescador con mucha problemática, pero somos conscientes de que desde acá, generando un espacio de diálogo con lo que es el Ministerio de Producción, la Dirección Regional de Producción, y lo más importante que son todos los dirigentes pesqueros, ellos conocen la realidad, y que para los mismos estudios que venimos planteando con IMARPE, queremos que sean involucrados ellos, ya en lo que se hace el estudio en alta mar. El día 29, decirle a los hermanos pescadores, un feliz día hermano pescador, desde acá, desde la Oficina de Pesca, desde nuestra municipalidad, de parte de nuestro alcalde, el doctor Armando Areva Lozeta, que pasen un feliz día del pescador, y bueno, también siempre encomendándonos a nuestro patrón San Pedro.